Se juntaron para vengar la masacre de César. No existe relación con la organización. Armas limpias. Operación limpia. Nadie la firma. ¿De acuerdo? Eran tres torinos. El único que pude ver era uno beige. Los últimos dos números eran 8-7. ¿Vos matarías? Joca, lo que define una revolución es el fusil. El enemigo no se lo habla, se lo combate. Si vos le cruzas el camión y desde el acoplado le tirás con 15 ametralladoras, a partir de ese momento el tiempo juega para ello. Queremos hacerlo nosotros. Queremos participar. Estamos solos. Nunca lo vimos, no sabemos dónde vive. No tenemos nada. Estamos persiguiendo un fantasma. Me quiero ir. Sí, ya sé. ¿Cuál es el plazo? Un plazo, querés. 10 años. No. 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 Gracias.